Vamos a hablar dos de ellos, uno que se hizo en Godoy Cruz y en Las Heras donde se incautó varios kilos de marihuana. Con dos detenidos, más de 26 kilos de marihuana fueron secuestrados en distintos procedimientos en el departamento de Las Heras. El primer operativo ocurrió a las 9.45 en calle Pascual Segura y de Acceso Norte cuando efectivos policiales patrullaban por esta zona y al observar un automóvil que oyó 504 y la actitud sospechosa se detuvo la marcha del vehículo. Se secuestró una bolsa de nylon color negra que en su interior tenía seis ladrillos de marihuana compactada arrojando un total de 4 kilos 750 gramos de esta droga. Como consecuencia, dos sujetos de 23 y 28 años quedaron detenidos. Más tarde, cerca de las 11 y media de la noche, efectivos de la policía en calle Godoy Cruz y Castillo, frente al barrio Cristo Redentor, detuvieron la marcha de un automóvil, BWB, allí cuando un sujeto fue sorprendido guardando bultos sospechosos en el interior del rodado. Al ver la presencia policial, emprendió la fuga, por supuesto, en la requisa del rodado se procedió al secuestro de 26 ladrillos de marihuana, dando un peso total de 22 kilos de marihuana compactada y además una balanza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!